Música Adamari López se pone en un vestido de novia y hace una declaración bien importante, que solo la veremos así porque está promocionando una película, no en su vida personal en la que solo la usó una vez con Luis Fonsi. Este martes en hoy día estuvieron de visita Gloria Estefan, Adria Arjona, Diego Boneta, Isabela Marset y Andy García promocionando la película Padre de la Novia. Y ahí Adamari López aprovechando el cuerpazo que está luciendo y que está soltera, la vistieron de novia. Verla entrar del brazo de Andy García seguro impresionó a muchos, como vio a otros, los llevó a recordar aquel día que se casó con Fonsi y provocó el chiste del infaltable humor de su compañero Quique Usales, quien le dijo, no pensé que iba a ver a Adamari vestida de novia nuevamente, le dijo. A lo que rápidamente López le respondió, solamente porque estamos para promocionar Padre de la Novia, si no, no me vieras. Adamari se casó una sola vez en su vida y una sola vez, por lo menos no en ficción, se puso su vestido de novia. Esto fue el 3 de junio del 2006, cuando se casó por la iglesia con Luis Fonsi en Puerto Rico. Pero cuatro años después llegó la tristeza del divorcio y todo lo que ya han contado ambos a lo largo de estos años, incluso los capítulos más difíciles, en el primer libro de la presentadora de hoy día, Viviendo.